Con todo y choque. De San Lucas Oquitlán, se presenta para todos ustedes, Flor de Piña, de la Deza Magisterial y Popular 2019. Sí, yo soy Tuxtepec, de la noble estirpe de los chinancetas, misticismo y gloria de los mazatecas, región vigorosa, mi dulce promesa, presente en la fiesta. Ya se inician los acordes con música lingual y una feria de colores, el atadío regional, de luces, bellas mujeres, de mi rincón tropical, con un porte señorial, hacen su entrada triunfal, luciendo primores mil, los formados del huirín. Y ya se inicia la danza, que causa, alegría, asombro. Baila, doncella, la danza, con una piña en el hombro. Negras trenzas de corona, fusileña, niña mía, los motivos que te adornan, todo color y alegría, que tus finas manos bordan. De hermosura angelical, la de Jalapa de Lía, la de Valle Nacional, rostro que es donde mis días, los que adornan a los tabacales. De rojo, su hermosa suerte, hay no extra de Oquitlán. Y pajarillos y flores, en su traje va luciendo la muchacha de Izcatlán. Soy Antepec primorosa, mujer de pasiones bellas, cubre un tuatuento de diosa, flores que forman estrellas. Blanca cúrrica de cera, que adornan las mariposas, cabellera que se enreda, en mil listones y rosas, tu tepejana es diosa. ¡Baila con Tardo Morena! ¡Baila la danza, mi niña! ¡Que las notas ya resuenas! ¡Baila! ¡Baila, Flor Capiña! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.